Incierto es el futuro de maestros contratados por el programa educativo hondureño comunitario ProEco. Nos dice la licenciada Claudia Calix, quien es la coordinadora, esto a pesar de que hay un decreto que garantiza poder ser parte del sistema educativo, pero hasta el momento no hay esa oportunidad que tanto necesitan. El año pasado nos vimos involucrados en un sinfín de marchas, de protestas en Tegucigalpa para exigir nuestro derecho. Nuestro decreto 120-21 se dio y ahora tenemos la dificultad que se puede derogar. Y la permanencia pues ya es un juego, lo que ofreció también Mel Zelaya en su momento, un convenio que hizo con otros compañeros también docentes ProEco, a cual se les asignaba a los más de 6.000 docentes su permanencia, pues todo quedó en la mentira, todo es una falacia y desgraciadamente hoy seguimos en una contratación y ahora nos vemos más afectados porque esta contratación va para cinco meses y después de estos cinco meses no se sabe. Y definitivamente pues nos vemos aún más afectados, ya que hasta el día de hoy, que es 16 de marzo, estamos firmando contratos, lo que significa que nuestro pago de este año vendrá hasta por mayo o en junio, no sabe. Muy incierto, muy incierto porque se juegan muchas cosas, ya hay compañeros despedidos. Cuando una comunidad no quiere a un docente, pues uno debe retirarse dignamente, pero si ya entra el juego político y otras cosas, pues ahí también nos vamos a ver nosotros involucrados porque vamos a defender a nuestros compañeros. Desde esta cabecera departamental La Paz, este fue un reporte de su corresponsal Gilberto Gálvez, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 es primero.